Vámonos con esto que dice, ellos son nuevos de Sinaloa Las flores que te llevaban, se secaron ya, se marchitaron Igual que tu amor por mí Y el jardín que yo había sembrado, no ha dejado abandonado Como tú hiciste, dice Las flores que te llevaban, se secaron ya, se marchitaron Igual que tu amor por mí Por el jardín que yo había sembrado, no ha dejado abandonado Como tú hiciste a mí Mira nada más que lindo está Pero lástima que ya te va Mal no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar Que algún día tu amor por mí nace, cuando pase lo que pase, con los dos voy a olvidar Que el jardín que dejamos sembrado, con amor o con cuidado, otra vez ha de flor y nace Mira nada más que lindo está Pero lástima que ya te va Mal no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar Se que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una gana envenenada que en mi pecho Que el mal está hecho Sé que no merezco tu perdón Que la esquina de tu corazón Y me ha descuento Y el motivo de tu llanto Ayúndate tanto Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Que me lastimé tu corazón Y me avergüenza Fui el motivo de tu llanto Queréndote tanto Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Sé que no viejón Saludos pues y continuamos con más canciones Esta bonita tarde Vamos, dos, un, dos Allá va gente de diferente de la pueblo Por acá el nuevo de Sinaloa Felicidades a toda la gente bonita que nos escucha La gente de la tobilla hace que lo vote Claro que sirve el porlado de la chica ¡Vamos, de Sinaloa! Pena ingrata me traeré el día Desde el momento que te he conocido Muchos amores he conocido Pero ninguno es igual y a ti En este mundo ya nadie sobra Más de faltar que te sepa querer Llena de buena Que yo soy otra Aún agraciado por esa mujer En este mundo ya nadie sobra No de faltar que te sepa querer Más de faltar que te sepa querer Ya nadie sobra que yo soy hombre Lo desgraciado por esa mujer Pena ingrata me traeré el día Desde el momento que te he conocido Desde el momento en que te he conocido Pero ninguno es igual y a ti Pero después continuamos Atenciones Amigos de los cedreños Un saludote viejo ¡Sale viejo que les vaya bien! Estamos pendientes Ya saben Ok vamos a enviar un saludote A nuestro amigo Jano De por acá de Mochicagüe Claro que sí Felicidades a nuestro amigo Jano ¿Sale? Con mucho gusto Seguimos adelante con música De por acá de nuevo De Sinaloa Para seguir conviviendo Disfrutando de este bonito ambiente Por acá en Mochicagüe ¡Sale! ¡Gracias Jorge Ávila! No hay arena en el campo De llanto Y que derrama su dolor Ya quiero ver En su mirar tan solo Estrella por aquí Porque ya si comprobaré Que tú me quieres Como yo Como te quiero Sobre ti En esta noche De luna llena De luna llena Quiero que escuches mi canción Ella te dirá Tala que yo Estoy sonriendo Por su amor No lloren nunca Porque llanto Porque llanto Y que derrama su dolor Yo quiero ver En su mirar tan solo Estrella por aquí Porque yo si comprobaré Que tú me quieres No, yo como te quiero Solo a ti Mi triste vida Mi triste vida Mi negocino Mi mala suerte Ya cambió Porque sin tu amor Ya no habrá dolor Solo a tener felicidad Ya perdí a la mujer Que ella mamá Fue mi luna Mi cielo Mi sol Y en mis brazos Perdí a mi dorada Que nunca me duele Perder otro amor El amor El amor que se añora En la vida Es aquel que sufrió El dolor A mi lado A mi lado Todo sonreía Y las penas Siempre te quitó Ahí se me fue Para volver Y mi casita Muy sol está Y dio su retrato Y el nido a caer Tan guayas siempre Y la ruye El amor Que se añora En la vida Es aquel Que sufrió Con el dolor A mi lado A mi lado También sonreía Y las penas Siempre me quitó Ahí se me fue Para volver Y mi casita Muy sol está Dio su retrato Y el nido a caer Donde yo siempre Ahí la ruye Tengo muchas ganas De meterme un trago Pero un trago fuerte Para disfrutar Y una miradita De atumiendo ojos Tan grandes y bellos Como el antio mar Quiero emborracharme Pero bien borracho Para ver si bueno Mi pena olvidar Tengo una miradita Tengo una miradita De tus lindos ojos Tan grandes y bellos Como el antio mar Para mí que la ingrata Me tienen brujero Por eso estoy lota Para ella Mi amor Por eso la busco La sigo y le ruego Que hasta me ha llegado Palabra de honor Quiero emborracharme Pero bien borracho Pero bien borracho Para ver si puedo Por eso la búsqueda Por eso la búsqueda Sigo y le ruego Las pales Llego Celebración Por eso la búsqueda Por eso la búsqueda Por eso la búsqueda La luna llena La luna llena Las canciones de amor Que amenazan El alma por ti Que se entere la gente De lo que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche Mis brazos de amor al oído Dejo a que sencillo y tráinco Gritar de lo que te amo yo Penetrar este malo de tu alma Robar tu corazón Esa es la que quiero yo Entregarte esta noche Mi amor Esa es la que quiero yo Y tú lo mereces Esa es la que te daré Cada vez que tú me quieras Mi amor Esa es la que quiero yo 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 Amor de mis amores Yo quiero cantarte esta noche Mi brazos de amor al oído Dejo a que sencillo y tranquilo Gritar de lo que te amo yo Escalderme en el polvo de tu alma Robar tu corazón Sé la que quiero yo Entregarte esta noche de amor Esa es la que quiero yo Esa es la que quiero yo Y tú lo mereces Esa es la que te daré Cada vez que tú me quieras Mi amor Eso y más mereces tú Amor de mis amores Saludos de Sinaloa Algo que sonó fuerte y nos hizo por allá en el radio Saludos de Sinaloa Ahí te va Alfredo Amigo sé Que vas por aquí en mi pueblo Llevan el saludo a él Pero no te preocupes más por mí Amigo sé Que verás a mi adorada Dile las cosas más bellas Pero no, ella no debe llorar No le digas que estoy triste Muy triste y solitario Dile que no quiero mucho Mucho Que me voy a irme a la iglesia Tú y me que pronto te veré Tu voz de Sinaloa Saludos de Sinaloa Pero no, ella no debe llorar No le digas que estoy triste Muy triste, muy triste Muy triste y solitario Dile que no quiero mucho Muy mucho Que mi alma le dice A ti más que pronto te veré Están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Y llegar a los extremos Sin perderme la bebida Cada que lo hacía su modo Yo le brindo mi alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un salto Pero así dejar el mal Cada quien vive como quiere Cada quien busca su verdad Y en vez que te da la vida Si él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Vuelve por no hablar de más Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un salto Pero así dejar el mal Cada quien vive como quiere Cada quien busca su verdad Y es Dios quien te da la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo No es mejor No hablar de más Orale López Cada quien de nuevo Ser campeonato y amigos Y un aventón de amor Que me llevo para hacerla en el mal Para clavar en el pecho un puñal Y una mujer deleidosa Pasa promesas hoy De su pasión venenosa Que no se lo lo cree Pero una tarde Pero una tarde con un elegante El avión El avión El avión Y su sañé Más Y abandona Trabajándose Y dudaré Que le diga Por una Por Dios Por Dios Más que mató en la vida Soy eléxico de la mía Desde el día de limosna Voy a su mano a parar Porque el cariño Que cuesta dinero Y ahora Ni nunca será verdadero Más que mató en la vida Trabajándose Y romperé Que le diga Por una Por Dios Por Dios Pero una Trabajándose Con un elegante El avión El avión El avión Y su sañé Más Y abandona Trabajándose Nadie que le diga Perdona Por Dios Y ahora le quedó El cariño Sale Si te gustó No le gusta Yo vendría a verte mañana Aunque sea de pasadilla Aunque que el diablo reclama Así le dije En el sur De ayer Por la mañana Vamos a empezar Un saludo Pues a nuestro amigo Chayito Bocorque Nuestro amigo Chayo La dinastía Bocorque Por acá Me encuentro Los leones Todavía Ya me contestó En mis sentimientos Humanos Amar Es todo lo que quieras Tú Es la última Para Tomas Cumple lo que Dí Y De eso Ya más No se Hablar Yo Le cumpliré a mi chula Aunque me cueste la vida Para ver su futuro Lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo el culo Y Que cueste lo que cueste ¡Ale, Bocorque Por el 7! Yo Lo digo Como religión Por el Voz de la chuparrosa Por eso La buena suerte Y Nunca me abandona Si Mi chula Se arrepiente Yo cumplo Por mi persona Yo Le cumpliré a mi chula Aunque me cueste la vida Ni Para ver su escritura Y Lo que me sobre suerte Vayan consiguiendo el culo Y Que cueste lo que cueste Órale pues Hay que goza de mi pasadita Tu pasadita Saca así Un saludo No 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 puedo creer que te he perdido Yo siento tus manos en ti Siento que estás junto a mí Que no te has ido ¿Qué más me da vivir sin tu amor? Sin ti Yo no quiero vivir Te necesito y me hace falta Para ser feliz Sin ti Yo no quiero vivir Pues que no quiero Yo no puedo estar sin ti Y en donde estés Con quien estés No se te olvide Que hay un hombre que te ama Y que por ti Siente morir Quiero que te amas Y no puedo estar sin ti Si Aún siento tu presencia ¿Qué más me da vivir sin tu amor? Sin ti Yo no quiero vivir Te necesito y me hace falta Para ser feliz Sin ti Yo no quiero vivir Es que no quiero vivir sin tu amor En donde estés En donde estés Con quien estés No se te olvide Que te llaman Que te llaman Que te amas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo ayer en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Soñándote Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Esta ausencia es la razón Ven 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 Amén Mi amor Amén 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 Camina Amén ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles y tú jalo ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven, alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles solo ya no puedo más Esto es el día de la razón Ven porque te necesito, ven a mi amor Saludos, continuamos Otra personita muy especial Lo está escuchando Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste De conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y conmigo tú no estás Saludos, un, dos Uy, oh Uy, oh Uy, oh Uy, oh Te vas amor Y así lo quieres Querer Voy a ser Por venir No te dejen No te dejen Que la pobreza Si sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que tienes que salir Y más que ahora Me quede sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Mi odio es perfecto Y como lo verás Al ver mil cosas Mejores tendrás Que un cariño Ni cero jamás Que te olvidé Y ahora Yo sé que te digas Y que te cambiará Por la aventura Que tú ya verás Me da tocarse Y nunca saldrá Quiero llorar Y me destroza Que tienes que salir Y más que ahora Me quede sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda La vida es perfecta Y tú no lo verás Al ver mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Si hicieras jamás De ti olvidé Y ahora Yo sé que te digas Y te dejen Por la aventura Que tú ya verás Quieras tocarse Y nunca saldrá Ahora le quedó Tocarse Para nuestro amigo Chuy Nuestro amigo Claro que sí Alfredo Pero ya Vila Cagu Y salió Una palomita blanca De piquito De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombra De un guayabo Currucú Currucú Detente del calomita Currucú 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 Que volvieras unidito Vila palomita blanca Para nuestro hijo dorado Ayer yo la vi llorando En la sombra De un guayabo Currucú Currucú Me cantar el palomito Currucú Currucú Que volvieras unidito Currucú Ayer salimos a menos Ayer se me lo pidieron Unos señores llenos de chapas Ayer salimos a menos Ayer se me lo pidieron He visto un�í salimos a menos Quédate conmigo esta noche Haremos una fiesta Te cantaré canciones Que dicen cosas de ella Quédate conmigo esta noche Compartamos juntos Su magia me da en ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana está pa' la champaña No queda hasta mañana Que voy a enseñar Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres de ellos deseos amor A ellos yo le pedí Y así te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana está pa' la champaña Si te queda hasta mañana Dime que voy a empezar Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres de ellos deseos amor A ellos yo le pedí Esta noche viniera Que esta noche viniera Si conmigo estuviera Que serás feliz Es el buen lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres de ellos deseos amor A ellos yo le pedí De ti que se realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Bueno, sí Que no se le sienta bien helada ¡Jorge, pues! ¡Jorge, pues! ¡Jorge, pues! ¡Jorge, pues! ¡Jorge, pues! Por ahí lo estás pidiendo ¡Jorge, señorita! ¡Jorge, pues! ¡Jorge, pues! Saludos con Toño Pérez Ay, 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 ay Corazón La suerte me está fallando Ay, 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 ay Corazón Tu amor se me va escapando La trapa se me dure Y la voluntad de la muerte En una noche de mi vida Que no venga mi guitarra Y mi acorde a despertar Ya se va tu enamorada Ya se va tu ventana Que se me va a despedirme Porque sé que aunque no quieran Tengo que volver mañana Ay, 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 ay Corazón La suerte me está fallando Ay, 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 ay Corazón El amor se me va escapando ¡Ahí te va, chapito! ¡Gracias! Señores, les cantaré Lo que ya rara me pasó Es el dulce de lo mejor que es Esta lupita se llevó Ese día había llovido Estaba el suelo mojado De tanto que le arrastraron Lo que ya perdía el calzado De esa lupita malverde Como queriendo llorar Acepta lo que has querido Pero sin mi voluntad Es agente de tu ayuda Todos tienen su opinión Que fusilen a una fuerte Que no tiene salvación Dios quien te dé toda la gana Ya no te volvería a ver Donde matan a los hombres Por una trata mujer ¡Con permiso! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Los dejamos con el nuevo de Sinaloa! ¡Estuvieron todos ustedes! ¡Estamos donde decimos adiós Y no están pronto ¡Sale Pérez! ¡Gracias por convivir Con todos nosotros! ¡Y el que sigue con nosotros! ¡Sale Pérez! ¡Ahí estamos! ¡Vamos de Sinaloa!